Hola, bienvenidos a mi canal, estamos en un nuevo video de BoomBitch para el canal, bueno gente, bienvenidos porque hoy vamos a abrir cajas del mercader que hoy por fin lo vamos a traer al canal Nunca lo he traído desde que salió la actualización, simplemente os traje un video jugando con la nueva heroína, la Sargento Prince Como estáis viendo, ya tengo la Sargento al nivel 16, tengo la Capitana Everspark al nivel 6 Y también hoy, como os he dicho, vamos a abrir estas cajitas de mercader que ahora mismo tenemos como siempre una gratis Y después tenemos 13 más para poder abrir unas cuantas y ya de paso comprarnos alguna oferta que tengamos por aquí Así que una gente, si os gusta BoomBitch en el canal me encantaría que dejaras un like en este video que os agradece un montón Que ya sabéis que juego a todos los juegos de Supercell, que ya sabéis que Clash of Clans y Clash Royale lo tenemos en mi canal de principal Que lo tenéis abajo en la descripción y en este canal que es más pequeñito, pero bueno, me encanta subir videos a este canal Aunque tengan mucho menos apoyo, pero me gusta y me gustaría que a vosotros os gusta dejaréis vuestro like Que compartáis con vuestros amigos para que también crezcamos Y nada gente, vamos a darle mucha caña y vamos a empezar a abrir las cajas de mercader Ya de paso también jugaremos un par de partiditas para tantear a los héroes y probar a esa... A la Capitana, ¿cómo se llama? Everspark Porque la tengo a nivel 6 y la he utilizado bastante poco Solo he utilizado esta habilidad de estos Pero por ejemplo esta de la caja explosiva y del mando universal No, aún ni siquiera la he probado Así que hoy puede ser que la probaremos Y nada gente, vamos a abrir las cajas como es el título del video lo más posible Vamos a comprar la gratis, que esta suele ser bastante buena Y vamos a ver lo que nos trae Vale, primera cajita, vale, no, 3 cosillas solo Que nos trae, ojo, 128 de piedra Que no está nada mal 2 de estos, 3 de estos, perfecto Es piedra, ¿no? O sea, sí, efectivamente, piedra Que me había liado Para aquí tenemos 3K, aquí tenemos para abrir otra caja más Así que vamos a ver si nos toca algo muy épico Y nos forramos Porque la verdad es que esto del mercadero está bastante, bastante bien pensado Vale, 64.000 No está del todo mal, aunque es bastante poquito Cuando ya la idea es un poco que todo vale tan, tan caro Pero bueno, vamos a seguir comprando Compramos otra cajita más Y a ver lo que nos sale en este momento También os digo Ahí tenemos 64.000 más de oro También os digo que este video es en 2.0 Imagino que ya, bueno, sí, lo estáis viendo, sí, 100% Y estos videos me costan un poquito más de evitar Así que simplemente si dejáis postre Como me decís que lo preferís en 2.0 Estos episodios, por así decirlo De Boom Beach o otros juegos Pues me intentaré que me lo dijera Vale, como veis también estoy calvo Que me he pelado y estoy calvísimo Pero bueno, da igual Vamos allá Vamos a ir con la caja de mercader Y a ver lo que nos trae por aquí Ya te pasa también, voy a poner, voy a poner musiquita, ¿vale? Que no la tenía puesta Y ya te pasa os la pongo Vale, 64.000 de oro Que no está mal, de hierro Tenemos otra más Y la última de las cajas Gente, le damos caña Y a ver lo que nos trae en esta caja Dos, no, por favor, dos, no, por favor Dos, no, siempre dos Basura, 64.000 Basurón, gente, basurón Tenemos para comprar 7 de estos Pero, 7 cristalos oscuros Pero me parecen bastante malos Por 7 de mil decillas de estas Así que yo creo que no los vamos a gastar Y sí que podemos, puede ser que Subirnos, no podríamos subir tampoco ninguna habilidad Sí que podríamos intentar subir este Pero creo que no lo va a dejar Porque estamos subiendo a sargento Así que vamos a intentarlo Bueno, hay que tener 330 gemas Cosa que no tengo Aquí en la aldea En la isla También tengo un par de cosillas Que podríamos mejorar, ¿vale? Podríamos mejorar algo La verdad es que no sé muy bien Podríamos mejorar el... Las metradoras han subido En esta actualidad Las han subido Así que podríamos subirlas Al nivel 15 Así que venga, vamos a subir la metrador A ver si se nota Y aquí dicen que la han subido Y ya de paso vamos a atacar por ahí, ¿vale? Vamos a ver si utilizamos Como hemos dicho La habilidad de la sargenta Overspike Y una de ellas A ver, vamos a elegirla Y vamos a coger la carga explosiva La elegimos Y voy a leer la información, ¿vale? Porque no sé muy bien lo que hace Lanzo un explosivo programado Que inflige un gran daño Al edificio defensivo más cercano Vale, bueno, nada Así que tira eso Y daña al edificio más cercano Vamos a recoger las gemitas Que tenemos por aquí Que ya sabéis que yo he jugado un beach Pero tampoco me vicio muchísimo, ¿vale? O sea, ahora mismo no tengo ni siquiera tiempo Para ello Si no, lo haría Somos nivel 47 ya Así que tenemos bastantes niveles por ahí De islas Así que no sé cuál atacar Tenemos aquí una 44 45 45 No voy a flipar mucho Vale, vamos a atacar a una pequeñita Hasta que es nivel 42 Vamos a atacarla directamente Sin mirar Y vamos a ver qué tal Voy siempre con tanques y curanderos Como ya sabéis que siempre llevo Este ejército Y... Vale, voy a... Ahora, espérate que ahora no sé Ahora no sé quitar la cámara Vale, ahora, ahora, ahora Vale, perfecto Vale, bueno, nada Vamos a empezar un ataque directo Por aquí Por el lado izquierdo ¿Vale? O no O me puedo llevar todo hacia allí O estoy por llevarme todo aquí A este lado Y ya después Atacar ¿Vale? O sea, puede ser Vamos a hacer eso Vamos a tirar todo por aquí Hasta la sargenta de Spike esta Que el diseño me encanta O sea, estos nuevos héroes de Boom Beat La verdad que se lo han marcado bastante Y... Estuve hasta dudando En su vídeo al canal principal Pero subí Al final no quise Mezclar contenidos Y no lo subí Pero bueno, quién sabe Si algún día Algún día lo hago Bueno, ahí van algunos Eh... Mierdecillas de esto Que lo suelta la... La... La sargenta de Spike Que yo aún no los tengo ni desbloqueados En mi... En mi... En mi isla Vale, o sea, aún no los he desbloqueado Para mí Pero bueno, como estáis viendo Es una... Eh... Bastante ya que simplemente con esos... Eh... Con esos tipos Que ahora mismo no sé cómo se llaman Pues simplemente con ellos Eh... Ya la verdad que... Que reventa un poco, ¿vale? Como veis están haciendo daño Y la verdad que está... Está bien Así que nada, vamos a ver Vamos a empezar ya a destruir Alguna... Algún edificio Vamos a intentar quitarnos el conmocionador de aquí Y también el cañón Boom Ya que estamos Eh... Voy a tirar ese cañón Boom También con ese... Con ese cañón Perfecto Al final no ha caído el cañón Porque lo he tirado mal Pero bueno, ese... Ese de aquí sí que va a caer El de aquí que ahora mismo lo estoy... Lo estoy tumbando perfecto Y aquí tenemos un cañón Que va a molestar bastante Que lo podríamos tumbar, la verdad Pero nos podríamos también reservar el... Eh... Eh... Todo esto, tío Que ahora mismo no sé cómo se llama Se hace tanto... Eh... Hace tanto que no comento Boom Beach Que se me olvidan los nombres Y... Perdonar, ¿vale? Porque no... No me gusta subir un gameplay Sabiendo los nombres y todo Pero... Al final como se me había energía Vale, la... La energía Se me va acabando la energía Y tampoco... Quería, ¿vale? Pero bueno, al final lo he reventado y ya está Voy a soltar ahí la habilidad de... Eh... La sargento de Spike Va a reventar al lanzagranadas, creo Ahí tiramos otra Reventamos otro Voy a tirar otra más A ver, ¿a dónde la tira esta? Eh... Ahí va La tira ahora Y como ahí revienta la torre francotirador ¡Qué guapo! O sea, es muy bueno Y la reventa de un golpe, eh O sea, de un solo golpe Lo ha reventado No sé si es porque las defensas están más bajas De... De lo que... De lo que yo... De la que la habilidad de la... Sargento de Spike puede dañar O por qué Pero lo ha reventado cada edificio que ha tirado La bomba explosiva Lo ha reventado de un golpe Impresionante La verdad es que impresionante Bueno, lo ha reventado bastante No hemos perdido ni una sola tropa Y ya de paso vamos a atacar a este también También lo que me gusta mucho De estos héroes nuevos Que han introducido en Boom Beach Es que... Eh... No sufren daño, ¿vale? O sea, pueden morir Y no pasa nada O sea, no pasa absolutamente nada Eh... Si quieres hacer otro ataque Lo tienes al segundo No es como en Clash of Clans Y la verdad es que eso se agradece Bastante a... A Boom Beach Que no te hacen gastar Lo que vienen siendo las gemas Que es lo que más te hacían gastar Así que nada Voy a tirar por ahí A todas las tropas ¿Vale? A todas las tropas O los tanques Y la sargent of Spice Que la verdad es que me gusta Bastante también Como golpea El diseño Me gusta bastante De lo momento No, he tirado ahí Que feo he tirado ahí El misil Para... Para nada, gente Vale, pues nada Voy a soltar a este... A todos por aquí Que se vayan dirigiendo ya Hacia esa zona Y vamos a intentar tirar Estos tres cañones Boom ¿Vale? Que es lo que más me preocupa Actualmente Y... 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 Vale, voy a tirar este aquí Y me da a mí que voy a tirar Que voy a tirar dos misiles más Eh... Uno para cada uno O no No, 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 no Tumbamos uno, perfecto Y ahora vamos a intentar tumbar Eh... Este de aquí Poquito a poquito ¿Vale? Pasito a pasito, gente Voy a intentar tumbar este de aquí Uno más Ahí está, lo tumbamos Y ahora tenemos Cañones Boom Que nos están... O sea, cañones normales Que nos están disparando Que la verdad es que casi me reventan a un tanque Pero no han podido Voy a tirar ya Eh... Un explosivo Que creo que no ha dado a nadie Ah, creo que no ha dado a nadie Justamente Eh... Ha reventado Hemos reventado el edificio Voy a tirar otro aquí Que creo que va a dañar al mortero que viene Ya puede haber reventado El que... El cañón que nos está Eh... Disparando Pero bueno, no pasa nada Voy a ir por aquí directamente A por el ayuntamiento Gente, vamos a por el ayuntamiento Curamos a todos nuestros tanques Y no deberíamos tener muchos problemas O sea, deberíamos tumbar ese ayuntamiento Ya de ya Vamos, vamos Bueno, eh... Cuartel general Ya lo sabéis Me he confundido con Con Clash of Clans Pero bueno, ya sabéis Ya me entendéis Cuando digo ayuntamiento Cuartel general Da igual Vale, va a decir que vamos a tumbar el ayuntamiento Lo reventamos gente Perfecto Y ya está O sea, nos hemos quitado dos islas Que les hemos reventado bastante Eh... Niveles 42 Son bastante más flojas de lo que yo soy Me... Yo les saco 5 niveles más Que se nota bastante No hemos perdido ni una sola tropa Ni una sola hurra Así que... Perfecto Ya está O sea, yo creo que el vídeo ha sido bastante completito Hemos comprado Hemos comprado bastantes cosillas Que tengo más ganas de comprar Y si creéis que... No sé Que me gaste algo de gemas O algo para intentar conseguir más Y hacer más aperturas de esto Me encantaría que me dijeran en los comentarios Así que nada gente Espero que os haya encantado el vídeo Y nada Yo aquí me despido Ya hemos probado el sargento Everspike Simplemente nos queda esta habilidad De Mando Universal Que si os gusta este vídeo Lo probaremos en directo con vosotros Muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo De BoomBitch Gente Hasta la próxima Chao, chao 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 Chao